Arpa Maestro Me huele a tierra mojada Se está anunciando el invierno Y la fresca madrugada Está invitando al llanero A pastorear la vaca Que está juntito Con el rejo y la totuma Que bien lo hace El llanero El cielo está encapotado Las nubes viajan despacio Para derramar su llanto Sobre la faz de la tierra Los ríos y las lagunas Van curando su sequía Se siente una algarabía Porque ya llegó el invierno La fauna entera se alegra Y el barro alza su canto Se siente un olor abastrando Por el llano y la pranera El orizón desahumando Que va cubriendo el estero Confundiendo tierra y cielo De mi patria Venezuela Vuela Arpa Arpa El oizón desahumando 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 El cielo está encapotado, las nubes viajan despacio para derramar su llanto sobre la paz de la tierra. Los ríos y las lagunas van curando su sequía, se siente una algarabía porque ya llegó el invierno. La fauna entera se alegra y el garrabo alza su canto, se siente olor amastrando por el llano y la franera. El horizonte es un manto que va cubriendo el estero, confundiendo tierra y cielo de mi patria Venezuela. ¡Muchísimas gracias!